¿Qué es la gente de Puerto Viejo? Que se tuburice la vivienda, hay que dar opciones para que la vivienda crezca. Segundo, porque también la vivienda debe ser un espacio productivo de la familia. Lo primero, no es posible una política de vivienda consistente si no existe una política de suelo clara. La segunda cosa es que los colectivos sociales tienen que ser heterogéneos. En esa medida no podemos hacer barrios para pobres y barrios para ricos. Lo tercero es que hablar de dignificar la vivienda implica que las condiciones de vida al interior de estos espacios tienen que asegurarse desde la planificación técnica. Una ciudad con futuro tiene que ser una ciudad con oportunidades. Y para que tenga oportunidades deben estar desde el vamos, desde la ocupación del territorio vacío o desde la reconversión del territorio ocupado, metas muy precisas respecto de cómo encontrar esas condiciones suficientes para las oportunidades. Si eso somos capaces de hacer, creo que la sociedad avanza. De lo contrario, de lo difícil. De lo contrario, ¿qué es lo primero? De lo contrario, ¿qué es lo primero?